...Marelo María de Brasil. ...de nuestro gimnasta argentino. Gimnastas argentinos, porque Matías también está ahí peleando. Esta gimnasta es muy limpia en paralelas y en viga. Así que... Se lo paró para el cheddar. Muy buena altura. Muy bien ejecutado. Un poco de separación en las piernas del pack, pero muy bien igual. Muy buenas líneas. Nos vamos preparando para el final de la serie. Puede ser que la gimnasta esté un poco cansada, pero esperemos que pueda llegar tranquila. Y se lo paró para la salida. Doble agrupado creo que es lo que hace. Sí. Un doble agrupado a clavar. Ahí vemos el festejo.